El juez segundo penal del circuito de Villavicencio condenó a nueve años y dos meses de prisión a Adalia Azucena Figueredo Cagueño por engañar al gobierno fingiendo ser víctima de la masacre de Mapitipan Meta ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Y consistió en simular de que una persona con quien ella había vivido, Wilson Molina Pinto, había desaparecido en la masacre de Mapitipan, unos hechos que sucedieron en 1997 y ella sabía perfectamente que él no había muerto, ni había desaparecido, sabía más o menos dónde estaba y pues pareciera que este señor Wilson Molina Pinto fuera ajeno a eso, pero pues lo cierto es que él no estaba desaparecido ni estaba muerto, él está vivo. La masacre fue realizada por paramilitares provenientes de Leurabá, ayudados por militares y en ella se estima que murieron al menos 40 personas. Esta es una sentencia anticipada contra Adalia Azucena Figueredo Cagueño, es una ciudadana de 51 años de edad que se confabuló con sus hijos para burlarse de las víctimas y burlarse del Estado. Se hizo pagar una gruesa suma de dinero, más de 1.249 millones de pesos, producto de una conciliación, de una reparación directa aquí en el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta y también de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tres hijos de esta mujer condenada también purgan una pena de 8 años y 10 meses de prisión por esta misma situación. Por lo menos se motivó de que eso constituya una burla a todas las víctimas del país, a todas las víctimas del país, porque prácticamente algunos de los victimarios y personas que fueron condenadas por acción y por omisión, en el caso del general Uzcategui, que fue condenado por omisión prácticamente y se han querido mostrar ante el panorama nacional y los medios de comunicación e internacionalmente de que esa masacre no existió. Y esa masacre sí existió. Fueron más de 40 los muertos comprobados, ahora las personas que asesinaron, asesinaron, botaron a los ríos, al río Guaviare, esas personas no se sabe. Y la masacre existió y eso es una vergüenza internacional para Colombia. Y eso fue lo que el despacho también sancionó fuertemente a la señora Adalia Azucena Figueredo Cagüeño. Adalia Azucena Figueredo también deberá pagar una multa de 2.518 millones de pesos.